Jonathan, primer partido de pretemporada, ¿qué sensación está dejado el partido? Bueno, pues... buenas. La verdad que ha habido... es un partido de pretemporada, ¿no? Como su nombre dice. Hemos jugado, la gente de la primera plantilla, pues prácticamente 30 minutos cada jugador. Los primeros 30 minutos un once, del minuto 30 al minuto 15 de la segunda parte otro once y del minuto 15 de la segunda parte hasta el final del partido, la última media hora, pues han sido todos jugadores que están a prueba con nosotros haciendo la pretemporada y la verdad que las sensaciones son muy buenas, tanto los jugadores de la primera plantilla que llevan una carga de trabajo muy fuerte de estas dos últimas semanas con bastantes dobles sesiones, como han adquirido ya conceptos que vamos metiendo poco a poco, como nos ha obligado el rival a defender en bloque bajo sobre todo los primeros 20 minutos, como lo hemos defendido que nos hemos sentido cómodos, como ya con balón hemos empezado a interpretar cosas que nosotros buscamos y cosas que nosotros queremos para generar siempre el uno contra uno. La verdad que muy feliz y muy contento con todo, a nivel físico y luego a nivel táctico. Y también muy importante que nadie se haya lesionado, que todo el mundo que ha participado en el partido no haya pasado nada y luego respecto a las pruebas pues muy contento porque por ellos también son chavales que al final están en una situación difícil, complicada y ha habido más de uno que ha rendido a muy buen nivel. Un poco también dosificando, teniendo en cuenta que en los próximos días hay tres partidos. Sí, claro. Nosotros jugamos mañana y luego jugamos el sábado. Entonces, pues, lo que te decía antes, no ha habido ningún jugador que ha jugado más de 30 minutos y dosificando un poquito los tres partidos que tenemos esta semana. Vale, suerte. Vale, vale.